Muy buenos días, bueno para hacerle la invitación para el Guinness World Record que se efectuará el día 16 de marzo del 2016, este récord consiste en realizar un wheelie en el velódromo del Salitre que más o menos son 200 metros de longitud, ese récord quedan todos totalmente invitados para el 16 de marzo del 2016 a todos los de ciclismo, BMX, montaña, todas las personas que tengan que ver con la bicicleta quedan invitados para el 16 de marzo del 2016 muchas gracias, los esperamos para batir este récord por un colombiano gracias